Bueno, conmigo está Blanca Gómez, ella es presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Varios temas en el tintero. Uno, pues, ese discurso presidencial y un mensaje claro. Esta vez a los dueños de medios. También vamos a hablar con ella aprovechando una experta en comunicación y en economía agropecuaria y vamos a tocar varios temas. Además, país revuelto. Blanca, bienvenida como siempre y feliz año. Gracias, gracias, Fernando. La verdad que feliz año para ti y para todos tus televidentes. Bueno, lo primero, discurso presidencial y esta sugerencia de que los medios saquemos buenas noticias. Mira, la verdad es que yo siento que de alguna manera el discurso del presidente en lo que se refirió a los medios de comunicación social y a los periodistas cayó como un balde de agua fría. Primero que nada porque la agenda noticiosa no la establece el gobierno de turno. Primero que nada, la establece la sociedad. El devenir del día a día de lo que pasa en la comunidad es lo que establece una agenda noticiosa. Eso empezando por ahí. Entonces, pretender que los medios y los periodistas nos convirtamos en los relacionistas públicos del gobierno, yo creo que es un mal mensaje. Cada quien tiene que jugar su rol y su papel. En este caso, los medios de comunicación y los periodistas que trabajamos en medios de comunicación tenemos que hacer un rol fiscalizador. Por un lado, informativo, por el otro. Y el gobierno y su equipo, en este caso el equipo de prensa, tiene que jugar su papel. Y su papel tiene que ir encaminado precisamente a divulgar el trabajo que ellos realizan día a día. Pero aquí te quiero señalar una cosa muy puntual. Y que nosotros hemos estado analizando. Y no lo venimos analizando ahorita, lo venimos analizando desde que se cumplió el primer año de gobierno. Yo siento que la estrategia de comunicación que ellos han utilizado desde el inicio y que ha estado fundamentada más que nada o sustentada más que nada en el manejo de redes sociales, creo que para mí no ha sido la mejor. Sin embargo, ellos lo han hecho y yo entiendo por qué lo han hecho así, tratando de buscar un ahorro económico, ¿verdad? Y bajar los gastos de publicidad que hasta la fecha se habían estado generando en el gobierno pasado y que fueron, llegaron al tope. Todo eso lo encontramos perfectamente comprensible. Sin embargo, tú tienes que entender también que, ¿cuál es el porcentaje de la población que tiene acceso a redes sociales? Sí. Para pretender que un número significativo de esos a los que tú te debes de, del día a día, de darle la información que es toda la población, porque tú como presidente y como gobierno te debes a todo el país, pues tú tienes que mantenerlos informados. Y si a través de ese canal no logras la efectividad, tienes que usar los otros canales para que se den. Pero entonces también te encuentras con una situación. Yo siento que esto tiene que ir mucho más allá. O sea, te encuentras en una situación donde tenemos periodistas en posiciones de relacionistas. Bueno, que sea otra distorsión. Es que eso es lo que te voy a decir. No necesariamente... Que pareciera que los medios somos una puerta giratoria, que tú entras y sales del gobierno. Exacto. Entonces, ahí encuentras otro problema. Donde el periodista, que fue formado como periodista, no necesariamente sabe cómo manejar una relación pública. Entonces, sin embargo, también tienes un problema. En relacionistas públicos no sabe cómo redactar una noticia. Entonces, ahí te encuentras también otro escollo, donde te das cuenta de que el periodista... ¿Por qué buscan al periodista? Porque el periodista está en el día a día, tiene los contactos con los otros colegas de los medios, se está manejando y está, como quien dice, en el insight para poder manejar los temas que se generan en la institución. Sin embargo, también tienes otro caso. Cuando estás en esa situación que tienes a un periodista y a un relacionista, ¿verdad? Te encuentras también que hay algunos que están haciendo su trabajo muy bien. Pero te encuentras otros, y para mí son los más y no los menos. Que al día de hoy, por ejemplo, no han visitado una sala de redacción. Ni en la... Que creen que manejando todo a través de redes sociales, a través de todo, demandándolo por WhatsApp, hasta ahí llega. Da la casualidad que no. Tú nunca vas a poder sustituir lo que es el trato de persona a persona. Tú puedes tener mucha amistad, puedes tener mucho contacto, pero llegado el momento, tú necesitas ir para que te vean. Oye, muchachos, ¿cómo están? Vengo a darles la vuelta. Ustedes saben que la institución nosotros estamos manejando esto. Eso también tiene mucha influencia, que nosotros tenemos relacionistas públicos que miran la altura del gobierno y por aquí no han pasado. Pero es lo que te estoy diciendo. Ni sé quiénes son. Pero es lo que te estoy diciendo. No van a las redacciones. Pero yo creo que dentro de todo, el discurso del presidente es como la cereza del pastel de una relación que el país está así. Mira, es que todo el país está revuelto. Si lo vas a ver, todo el país está revuelto en este momento. Yo creo que son tantos temas que han salido y a nivel de estos temas de corrupción que tienen al país también en una situación de incredulidad ante todo. Sí. Entonces, te vas a ver que el discurso pudo haber tenido muy buenos elementos, pero dos o tres de ellos terminaron de opacar todo lo bueno que pudo haber tenido ese discurso. Un error de comunicación. Yo siento que fue un error garrafal. Entonces, a mi entender, te voy a decir algo. Yo puedo comprender, en cierta forma, el mensaje que él está tratando de dar con respecto a los dueños de medios. Porque tú sabes que la línea no la define el periodista. La define el dueño del medio. Es el que define la línea del medio. El periodista, simple y sencillamente, nosotros somos la línea más delgada, la más débil y por donde rompe la soga. Y da la casualidad que es el que da la cara por el medio. Entonces, cuando te encuentras a los funcionarios públicos, de una vez quieren arremeter contra los muchachos, que ahí sí no les doy la razón. Porque los chicos muchas veces están siguiendo las líneas que les ponen los dueños de medios porque no les queda de otra. Ahora, si quieres trabajar, si quieres hacerle frente a tu situación económica, si quieres cubrir tus necesidades, pues tienes que simple y sencillamente seguir la línea que establece. Eso es una realidad. Entonces, no podemos sesgarla. Y con relación, y te digo, y caigo en el punto de, ¿por qué a los dueños de medios? Porque yo siento que de alguna manera ellos están visualizando y nosotros hemos hecho el análisis en esa dirección de que se están quejando de que la economía anda mal, etc. Sin embargo, algunos de los dueños de medios son dueños de grandes empresas y la economía no está mal para ellos y sus empresas. Están facturando ganancias. Están ralentizadas para todo. Claro, pero están facturando ganancias, muchos de ellos. Entonces, yo quiero ver las dos partes y trato de entender las dos. Sin embargo, vamos otra vez al punto. El gobierno no puede meterse en la línea editorial. Ahí estamos claros. Blanca, tú además tienes una publicación importante de Agricultura, Ecos del Agro y mañana se va a anunciar una ampliación a los productos regulados a través del control de precios. Otro golpe más a una economía golpeada como lo está haciendo el Agro Panameña. Mira, y me voy antes de responderte a lo que me acabas de señalar. Volviendo al discurso del presidente, no hubo realmente ni una sola palabra para el sector agropecuario. Nada. Eso ha mantenido realmente en un estado, te digo, de shock, de sorpresa, de desconcierto, porque los productores de este país lo menos que esperaban era que hubiese un pequeño mensaje para ellos de tranquilidad, de confort, de decirles, mira, nosotros vamos a seguir trabajando de la mano con ustedes, entonces venimos con algunos programas para revitalizar la actividad agropecuaria en algunos sectores que se requieren. Y te digo una cosa, nosotros estamos muy preocupados por el sector leche. El sector leche puede entrar en una situación sumamente difícil en los próximos meses. ¿Por qué? Tenemos, ¿por qué? Porque los precios, la tendencia de los precios internacionales es hacia la baja. Es muy a la baja. Entonces, al ir hacia la baja la tendencia internacional de los precios, ¿qué va a pasar? Eso de una vez va a golpear aquí. ¿Qué va a ocurrir? Que las plantas procesadoras, viendo que el costo aquí es mayor, el costo de producción, van a querer importar más materia prima. Y eso va a ser en detrimento de la producción nacional. Y tú sabes la gran cantidad de inversiones que se han hecho aquí. A nivel de lecherías para poder, de alguna manera, responder a la demanda y que de pronto, por una caída internacional, eso te afecte y se vayan a comprar afuera y dejen de comprar internamente. Yo creo que el gobierno tiene que empezar allá a establecer una nueva estrategia con respecto al sector leche. Desde el año pasado nosotros estamos viendo que no están caminando a la velocidad en que se está moviendo el mercado internacional. Y eso tenemos que darle, ponerle un alto y revisar nuevamente qué es lo que se está haciendo ahí. Con arroz tenemos que ver también. Arroz. Mira, aquí ha entrado una cantidad de arroz impresionante. Entonces, estamos por un lado diciendo, estamos apoyando, estamos reforzando muy bien con créditos agropecuarios que han sido 100% efectivos en esta vuelta y te lo tengo que decir por primera vez, tenemos un BDA que está caminando a la par del productor en ese sentido. Sin embargo, llega la cosecha exitosa, pero no tenemos entonces a quién vender. ¿Qué pasa? ¿Arroz? ¿Leche? ¿Se están quejando también el sector porcino? Porcino, mira, el sector porcino fue duramente golpeado en el 2017. La cantidad de cerdo que entró en este país fue por arriba de los 16 mil. Oye, tú tienes que ver que un excedente como ese, está bien que le establezcas un programa de un millón y medio de compra de carne y que fueron canalizadas a través de algunas instituciones, ¿verdad? Pero no se cumplió el compromiso que se hizo con los productores el año pasado de que todo, todo el jamón que se iba a vender para fin de año iba a ser nacional. Sin embargo, nos dicen ahora que, ok, un 60% fue nacional, pero yo me pregunto, de todas las empresas a las que se le compró, porque la orden de compra salió muy tarde, en vez de salir en julio, para que ellos se pudiesen programar, porque es que tú no puedes decir, ok, te voy a suplir los jamones ya. ¿Por qué? Porque eso tiene una programación. Una programación que involucra no solamente el tema del sacrificio, involucra también de preparación curado, porque recuerda que estos jamones van precocidos ya. Entonces, eso no es que de hoy para allá yo voy a tener... Esa orden de compra tiene que salir en julio y este año cuando salió. En julio, salió, fue ya a finales, en octubre. Tú no tienes tiempo, ya tus compromisos para ese momento ya tienen que estar listos y programados de qué es lo que va a entrar. Bueno, además que la distorsión que hay, que Lima se ha convertido en una especie de gran importador de diferentes... Lastimosamente, lastimosamente te digo algo, han desvirtuado totalmente el concepto de lo que fue una institución que fue creada para apoyar a la comercialización de los productos. Ahora bien, yo siento que de alguna manera han reducido significativamente el resto de la gama de productos que estaban vendiendo, importados. Eso es positivo. Sin embargo, yo creo que ya ellos tienen que dejar de jugar el papel que han estado jugando hasta el momento. Y si lo van a seguir jugando, que sea con producto nacional, únicamente. Porque ahí sí estarían respondiendo realmente a los objetivos y principios para los cuales fue creada esa institución. De otra manera, entonces seguimos desvirtuando el papel real que debe jugar el ministerio. ¿Y cómo pinta el 2018? Mira, el 2018 hasta el momento, te voy a decir, está pintando un tanto con nubarrones grises para el sector agropecuario. Bueno, con esta distorsión que hay en el clima. Sí, y eso que no te mencioné, el montón de pollos congelados que han estado entrando al país. Sí, como si fueran pollos frescos. Exactamente. Y que no te termine tampoco de comentar que muchos de los amones que se vendieron en la fera y que decían que eran nacionales, no sabemos si eran nacionales, porque muchos de ellos fueron grandes importadores de materia prima el año pasado y que simple y sencillamente los procesaron y te ponen la etiqueta de nacional y ya los vende como una marca nacional. Entonces, cuando tú vas a ver todas estas cosas en el tapete, y no mencionamos el tema también del precio de la carne, bovina, que también está en una situación de inestabilidad en este momento donde el precio se puede venir abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí están entrando importaciones que no debieran de estar entrando. Claro. Y donde los productores están muy preocupados desde hace rato y lo vienen señalando. Entonces, estamos lentos con la ejecución de un plan también de desarrollo ganadero. Un plan de desarrollo ganadero que fue anunciado desde el año pasado. En la feria de Azuero, y ya estamos llegando a la próxima feria y todavía no terminamos de caminar. Entonces, yo creo que son tantas cosas que están en el tapete. Mira, ahorita viene la zafra de maíz, también está en problema. Pero, ¿cómo tú vas a obligar a los productores de cerdo y a los productores de aves que compren el maíz nacional que está saliendo en este momento y que no ha terminado de salir el anterior? ¿Cuándo los cerdos, como te dije, están sumamente golpeados? ¿Cuándo los productores de aves han estado golpeados con todo este montón de pollo congelado que ha estado entrando? Entonces, nosotros nos preguntamos qué es lo que queremos. Si a eso le sumo la cantidad de leyes que se han estado aprobando en la asamblea y que algunas de las cuales, por ejemplo, la de cadenas, la ley que regula los contingentes por desabastecimiento, que a la fecha no han sido reglamentadas, que ya terminó el periodo establecido en la misma ley para que saliera publicada la reglamentación. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando al sector agropecuario? Le estamos mandando un mensaje totalmente negativo. No queremos reglamentarla porque eso no nos conviene. En la medida en que yo no me ponga una camisa de fuerza, yo puedo seguir importando todo lo que quiera. Entonces, yo creo que ese mensaje no es positivo. No es positivo cuando tú no quieras reglamentar una ley también que no va a permitir la entrada de producto en época de cosecha y que esas leyes son para eso. Son urgentes que sean. Claro. Mira, los dos intentos que se han hecho últimamente para modificar la ley de la UPSA, que ha quedado en nada. Ha quedado en nada. Entonces, tú no le estás mandando un mensaje positivo. Y un veto, por ejemplo, el último veto de la UPSA no tenía ninguna lógica. Porque lo que señalaban en un artículo primero que se estaba violentando el libre comercio internacional da la casualidad que esa ley sí la valora. Bueno, Blanca Gómez, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Además, pues, una periodista dedicada al sector agropecuario y estas perspectivas que hay.